de piedra, a ver si es piedra, de lo demás es del Mercat San Antonio que bueno pensé que era mosaicos pero es pintado de Mercat que ha conservado que es tierra forjado aquí en Barcelona junto al metro San Antonio Mercat San Antonio no sé dónde vimos no sé dónde vimos una fecha fabricado por Majin Fita ahí fabricado por Majin Fita ahí también dice fabricado por Majin Fita maravilloso maravilloso la parte que les expliqué es esa pero miren el mercado todo grande todo grande todo grande para allá está la plaza universidad estamos aquí en Barcelona en la rica Barcelona el mercado el mercado el mercado grande aquí en este distrito en Barcelona es repetido es repetido es repetido